Si te olvidaste todo lo que dijiste Debe ser que no te importaba mucho Debe ser que lo guardaste en un cajón Y pasa el tiempo y seguimos buscando melodías Que marquen los pasos de tu vida y de la mía De tu historia, de nuestra historia Te acordás todas esas tardes Donde el tiempo parecía eterno Y pasa el tiempo y seguimos buscando melodías Que marquen los pasos de tu vida y de la mía De tu historia, de nuestra historia Te acordás todas esas tardes Donde el tiempo parecía eterno ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.